Es una canción que habla justamente de lo que es hacer canciones. Una de las tantas razones que debe haber, cada uno debe tener una idea distinta, pero yo claro que tengo tantas canciones escritas, más de 1.200 hasta ahora, y tengo un libro de drogas, porque la música se suministra y uno hace, uno me levanta y hago, es una canción. Pero no, el tema son las letras, porque las letras no son de cosas que fluyen así naturalmente, a veces sí, pero siempre mis letras son de cosas personales que me pasan, uso todos los trucos posibles de narrativo, a veces escribo en tercera persona, a veces cuento una anécdota de otro lado, pero de donde me mete, siempre soy yo el que está escribiendo por algo que me preocupa, algo que me gusta mucho, algo que me sensibiliza o algo que me disgusta, eso es lo que aparece en las letras de las canciones. Y luego a veces me preguntan periodistas, gente, si no me canso de tocar algunas canciones viejas. No, no me canso. Me gustaría que también se conozcan, un montón de las otras que hay entre las 1.200, pero es inevitable, hay 10, 20 canciones en la carrera de cualquier compositor, que son las más conocidas internacionalmente, y bueno, y está. No lo digo eso ni como una cosa que me pese, ni un karma ni mucho menos, al contrario, gracias a Dios que me dio eso. Pero, ¿qué sucede? Quiero que escuchen también a las otras. Y me dicen, ¿cómo sé para cantar tantas veces las que me piden? Y creen que lo hago este repetido. No, yo voy a tocar a un pueblito cualquiera, a un lugar grande, y canto, solo se trata de vivir, y me ilusiona igual que cuando la toco de cualquier lado. Porque estoy haciendo la evocación de lo que escribí, estoy acordándome de eso, ¿no? Ese es el tema que resulta. Bueno, aquí va la canción esta. No me preocupo ni lo que cambien de conversación con lo que me voy a decir. Y ahora me voy a decir. Cuando una voz sea de todos. Yo siempre quise cantar, me lo pedí al corazón, para dárselo a la gente. Pero qué difícil es encontrar una canción que diga lo que otro siente. Yo también quise cantar, y canté, y cantaré, como sea, como pueda. Pero qué difícil es transmitir la verdad, las palabras y las notas. Yo siempre quería cantar lo que quería cantar, y ya no tengo remedio. Pero a veces me sirvió, para entender que no soy el único que está vivo. Porque no sabemos nada, porque damos lo mejor, que nos sale cada día. Pero quien sabe tal vez a una estrofa se pegue, en una herida latente. Ya no soy joven y sé que el que no quiere escuchar, jamás sirvará una copa. Pero tengo una pasión, por eso es que mi garganta, debe ser fiel a mi canto. Buscamos una canción, que sí, que te dice a la tierra, a esa tierra o a esta tierra. Buscamos una canción, que sí, que te dice a la tierra. Tratamos de hacer su amor, lo que está en el corazón, una voz que sea de todo. Por eso quiero cantar lo que más me hace sentir libre, fuerte, que obrecusa ser. Una canción que acompaña, que nos venda, que nos engaña, una voz que sea de todo. Porque no sabemos nada, porque damos lo mejor, que nos sale cada día. Pero quien sabe tal vez a alguna estrofa se pegue, en una herida latente. Casi no sabemos nada, y entregamos una chiva, que se nos envió en el alma. Hay que cantar y cantar, para poder encontrar, una voz que sea de todo. Hay que cantar y cantar, para poder encontrar, una voz que sea de todo. ¡Gracias!